El 90% de las experiencias que se viven se recuerdan y eso es precisamente lo que busca Natalia Ardila, generar emociones y felicidad a través de regalos únicos e inolvidables. Por eso pone en marcha ideas de una peli roja. Esta historia a continuación en Emprendiendo. Natalia trabajó por varios años en empresas de diseño de experiencias en servicios. Allá detectó que eso era lo que quería hacer en su vida, hacer regalos y generar experiencias que hicieran felices a otras personas. Por eso, reunió un equipo de talentosas mujeres y dio inicio a Ideas de una peli roja. En Ideas de una peli roja hacemos regalos totalmente emocionales y a la medida. Nosotros nos inspiramos con cada historia de nuestros clientes y les creamos algo súper único y hecho solo para ellos, para todos los momentos especiales. No necesariamente se necesita tener como una fecha especial, comercial, sino que puedes querer decir cualquier sentimiento, cualquier emoción, cualquier cosa, que si tú compras una camisa jamás lo vas a poder decir. La empresa, acompañada por la Universidad de AFIT, a través del concurso de iniciativas y otros proyectos, tiene la capacidad de producir al día más de 20 ideas diferentes. También tienen una línea corporativa en la que han diseñado más de 5.000 regalos y experiencias. Nuestros clientes nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, principalmente nos encuentran así, se dirigen a nuestra página web. Ahí pueden encontrar diferentes regalos que ya han estado, pues que ya hemos hecho y pueden personalizar a su gusto. Incluso muchos los pueden personalizar desde la misma página web y empiezan el proceso como cualquier otro, pues que lo vaya a hacer desde cero. Ningún regalo se repite, todo es diferente porque tú le vas a poner tu toque. Incluso si quieres un concepto, pues te gustó un concepto, pero no sé cómo meterlo para esta ocasión o para esta persona, nosotros te decimos cómo lo organizamos. También hay clientes que llenan un formulario para crear su regalo desde cero. Ellos nos cuentan para quién es esa persona, qué relación tiene con ellos, qué le gusta a esa persona, sus sueños, sus hobbies, si hace algún deporte, si le gusta tomar algo. Y lo más importante, ¿por qué le quiere dar el regalo y qué le quiere decir? Natalia es egresada de negocios internacionales de la Universidad de Afit. También realizó una especialización en mercadeo en la misma institución educativa. Hace dos años empezó con esta idea de negocio, una idea de negocio a través de la cual pudiera llevar experiencias, momentos únicos e inolvidables a todos sus clientes, personas naturales y obviamente también compañías, empresas, instituciones. Soy Camilo Betancourt Morales, nos vemos en una próxima emisión de Emprendiendo, historias de emprendedores y empresarios que están cambiando al mundo. Nos vemos.